Presencia sudamericana, estas 4.000 a 5.000 personas, además que para Rodallega. Empezamos a escuchar el himno de Colombia, respetuosamente, y saludos también para toda la colonia colombiana residente en nuestro país. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Entonces, el himno de Colombia ha cantado con mucha fuerza y mucha pasión por lo cerca de 1.500 colombianos que hay hoy en el estadio. Enfechemos ahora el himno de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!